Desde mediados de 2014 tenemos un impecable canal alcista en los títulos de Nagas construyendo impecables mínimos y máximos crecientes. Es cierto que la tendencia al alza no es muy fuerte pero al menos sí que tenemos una ligera pendiente al alza. Dicho esto lo que sí que sabemos es que en los últimos años cada vez que el precio ha tocado la base de este canal han aparecido las compras y a eso es a lo que nos debemos ceñir. De hecho lo que nos ha demostrado el precio en varias ocasiones es que cada vez que toca la base del canal los precios tienden a revoltar con fuerza y en este momento la base del canal alcista la encontramos en los aproximadamente 22,40 euros.